hola a todos y a todas hoy en el canal por primera vez y ya tenía yo ganas de esto tengo una bicicleta urbana para probar pero esta bicicleta urbana no solamente puede ir por carriles bicis o por las calles sino que además es todo terreno eso quiere decir que la vamos a poder meter tanto en pistas como en descampados incluso en senderos de buen firme os enseño a la moguel basal bueno qué os parece el bicharraco esto es un pepino muy serio para ir por la ciudad a toda velocidad tiene una batería samsung de 20 amperios y 48 voltios esta bicicleta tiene mucha fuerza y es normal porque sabes que estas bicis son pesadas y si no tiene fuerza no van a tirar mirar los detalles del cuadro es un cuadro súper robusto de aluminio pero fijaros las soldaduras no se ven las tiene súper pulidas luego otro detallazo es el porta bultos de madera y mirar aquí delante viene preparado con cuatro agujeros para meter otra por otro porta bultos delantero para aquellos que necesitéis carga máxima para ir por la ciudad nos encontramos con un motor bafán en la rueda trasera de 250 vatios tiene una autonomía entre 65 y 85 kilómetros eso quiere decir que podemos ir de pueblo a pueblo o venir desde muy lejos a la ciudad como veis tiene ruedas súper gordas eso nos permite ir por vistas por zonas arenosas por descampados etcétera esto es una gran ventaja porque por ejemplo si tenemos que ir a trabajar o tenemos que ir a un punto podemos usar atajos de tierra que con otras bicicletas urbanas no podríamos hacer lleva una suspensión es muy básica pero es perfecta para los badenes de la ciudad mirarla incluso la podemos bloquear o llevar abierta del todo también cuenta con un foco que va integrado en la bicicleta y que lo podemos encender desde el manillar lo más curioso que tiene esta bicicleta es lo que hay en su eje de pedalier fijaros esto de aquí no es un motor es un sensor de torque que hace este sensor de torque pues va viendo la fuerza que aplicamos a los pedales y según la fuerza que hagamos nos va a dar más potencia o menos potencia con esto consiguen un pedaleo muy natural es decir si la bicicleta ve que nos quedamos sin fuerza nos va a meter un montón de potencia si ve que vamos sobrados de fuerza nos va a quitar con lo cual la sensación de pedaleo natural de una bicicleta normal es muy fuerte esto para que lo entendáis sería como llevar el modo automático en una de bike de montaña algo que sorprende de esta bicicleta es el estilazo que tiene fijaros es brutal la mowell basal tiene unos acabados tope tope la posibilidad de llevar un botellero bueno ahora sí que sí voy a probarla primero la voy a probar en un ambiente urbano carriles bicis calles etcétera vale lo típico en la ciudad luego la probaré por pista y luego le meteremos un poquito de caña en zonas bacheadas vale sabemos que es una bici urbana pero tiene capacidad todoterreno bueno una capacidad limitada pero vamos a poder meterla por tierra vamos allá comentaros que estas bicicletas con las ruedas gordas se han hecho muy populares en las ciudades porque dan mucha estabilidad y aquí se nota que vamos bajando y es muy estable lo único que los gilos cerrados son muy lentos al llevar una rueda tan gorda entonces como veis hay que tumbar y jugar con la bicicleta vale para girar con estas ruedas dan estabilidad pero bueno en las curvas hay que tumbar mucho más bueno vamos para allá aquí viene la subida nivel 3 como sube esto que locura nivel 4 no sé si se ve voy a 25 por hora subiendo a toda velocidad que gozada aquí no hay atascos ni malos rollos así llegamos a ir a currar y aún me queda una asistencia más quinta asistencia ahora va a todo lo que da la bici bueno deciros que no estoy haciendo prácticamente ningún esfuerzo esto es una gozada como transporte parece increíble que una bici que está es tan pesada levantarla se mueva tan también y sea tan rápida cuesta arriba bueno algo importante que tiene esta bicicleta es pito mirar y así podemos avisar a la gente como era el pito es bueno también tiene timbre segunda prueba vamos a meternos un poco por tierra por una pistica esto es una gozada estas ruedas son una gozada esto es todo lo que me muere a mí porque veis podéis atajar por ejemplo por un parque para llegar antes al destino del que vais bien bueno no se porta mal que estas ruedas te dan bastante seguridad cuando te metes por montaña bastante estable sí señor bueno la siguiente prueba tenía muchas ganas de hacerla la moguel basal este modelo sabéis que es fat by y donde van bien las fat by en arena es decir en playas o en zonas donde el suelo es como arenoso no digamos por mirar lo que tengo aquí tengo aquí un paso totalmente de arena de playa así que nada vamos a cruzarlo a ver qué tal pasa yo creo que va a pasar brutalmente porque entre la fuerza que tiene y los roedones no va a tener ningún problema vamos allá se va un poquito pero sí que aguanta así voy a hacer la ruta que va desde venidor hasta el albir que es un ciclo sendero o una pista forestal con gravilla y algún cachito de sendero así vemos cómo se comporta la moguel basal cuando la metemos por montaña recordar que esta bici viene preparada tanto para ir por ciudad como para meterse un poquito por caminos y demás entonces esto está genial porque por ejemplo si queremos ir de un pueblo a otro y podemos ir por pistas con esta bicicleta podremos hacerlo y esto es una gran ventaja lo que sí que voy a hacer es quitar un poco de presión a las ruedas porque la has inflado a un kilo con uno y eso es demasiado por una fat by la voy a dejar en 0.95 o un kilo como mucho para que ahora por aquí por pista agarre un poquito mejor vamos a probar este senderillo que hay aquí que es un senderillo de buen firme para ver qué tal va mirad que orquillo te tengo eh guau que pasada nunca habéis visto hacer flow con una bicicleta urbana guau guau esto es muy loco madre mía guau vamos pa' allá voy a inventar una nueva modalidad el enduro urbano guau Buah, como bota de atrás, la rígida Hombre, esto alante Si le ponemos una horquita ahí de la leche Sería Sería guapo, sería una buena endurera Yuuu Vamos Así es como se testean las bicicletas urbanas Hombre, solo en este canal Así que ya sabéis, suscribiros si queréis ver Urbanas en Acción De este estilo Que locura Por Dios, por Dios Esto sí que es un entrenamiento Uy, que escalonaco Opa Mola Me pregunto, ¿quién se habrá Aburrido poniendo todo este sendero Con piedrecillas Ojo, paso mega técnico Mola Flow urbano Superar esto Bueno, ya salimos de la montaña Y volvemos a meternos otra vez en En pista Y luego Carretera Pues nada, chicos Chicos, ¿qué os ha parecido esta Mogwil Vassar? Brutal, ¿eh? Creo que mi coche va a dormir más tiempo ahora en el garaje y voy a usar más esta bicicleta eléctrica para desplazarme por la ciudad. ¿Os mola o qué? Bueno, si os mola, os dejo en la descripción el link para que podáis verla. Y también os lo dejo en el primer comentario. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias por dar play y nos vemos en las sendas.